Una delegación de los consejeros económicos del COSEP se reunió el sábado pasado con el presidente Ortega para plantearle las demandas nacionales que urgen para una solución a la crisis política y la necesidad de reanudar el diálogo con la Alianza Cívica. El gobierno anunció que está de acuerdo en la necesidad de iniciar una negociación, Por su parte, los empresarios Ramir Ortiz, Carlos Pelas, Roberto Zamora, José Antonio Baltodano y Juan Zacasa dijeron que esperan una negociación rápida y creíble que ofrezca soluciones a la crisis. Esta reunión abrió la posibilidad de la reanudación del diálogo nacional que dé una salida política a la crisis nacional. Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludaron la iniciativa y demandaron una serie de condiciones básicas para un eventual diálogo nacional. Según la CID, todos los presos políticos deben ser liberados, se debe restaurar el derecho de la libertad de prensa y la libertad de empresa, devolver la personería jurídica a organizaciones no gubernamentales y dejar sin efecto los decretos que prohíben las manifestaciones públicas. Por su parte, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, aseguró que el cese de la represión y el compromiso de justicia para las víctimas debe preceder el diálogo nacional. La Unidad Nacional Azul y Blanco también expresó un respaldo completo a las peticiones hechas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como condiciones previas para la reinstalación del diálogo nacional. La UNAP respalda la continuidad de los obispos de Nicaragua como mediadores y a la Alianza Cívica en su papel como representante de los sectores sociales en la mesa de negociación. Por su parte, el doctor Carlos Tunerman, delegado de la Alianza Cívica, dijo que el gobierno debe liberar a los presos políticos para crear condiciones para el diálogo. Sin embargo, aún no se conocen quiénes serán los interlocutores del diálogo, su agenda y los garantes internacionales. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien renunció a su cargo en enero pasado y se exilió en Costa Rica, presentó en una carta una propuesta para reanudar el diálogo nacional. Solís propone como condiciones básicas declarar nulos todos los procesos judiciales a través de un decreto de nulidad absoluta que deje en libertad a todos los presos políticos que ya han sido condenados, a quienes están siendo procesados y los que aún esperan una acusación de la Fiscalía. Solís también señala que el diálogo debe ser mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua en compañía del nuncio apostólico, con la participación de gobiernos latinoamericanos y europeos. En la misiva, Solís también considera que la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la presión internacional, la caída estrepitosa de la economía del país y la presión interna son los factores que están obligando a Ortega a abrir la posibilidad de volver al diálogo nacional. Mientras el gobierno promete volver a una negociación política, la justicia orteguista continúa condenando a los manifestantes de la protesta cívica. El líder del movimiento campesino Medardo Mairena fue condenado hoy a 216 años y tres meses de cárcel por participar en la protesta cívica. El juez orteguista Edgar Altamirano también condenó al campesino Pedro Mena a 210 años de cárcel y a Silvio Pineda a 59 años y tres meses de cárcel por el presunto asesinato de cuatro policías y un profesor durante el atentado contra la delegación policial de Morrito, Río San Juan. Pese a que los condenados no se encontraban en el lugar de los hechos. La condena también incluye los delitos de terrorismo y crimen organizado. La Nunciatura Apostólica en Nicaragua anunció que el Papa Francisco concedió la absolución de todas las censuras canónicas impuestas al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, sancionado por el Papa Juan Pablo II en 1984 por pertenecer al primer gobierno sandinista y por defender la teología de la liberación. El sacerdote y poeta de 94 años galardonado con los premios de poesía más prestigiosos en lengua española, obtuvo la autorización de la iglesia para administrar los sacramentos y ofició una misa junto al nuncio apostólico Gualdemar Somertag en el Hospital Vivian Pelas, donde se encuentra internado desde el 4 de febrero.